... Retrasando el esférico para Mario Sotoca A sus jugadores en el once inicial Ya que es un partido en el que no tiene mayor trascendencia El balón que ya está puesto en juego, círculo central Lo controla Retrasando nuevamente para Mario Sotoca, avanzando ya en línea divisoria Bien, al primer toque ahora el Real Madrid Diego Llorente Puede apoyarse en alguno de los compañeros Retrasa finalmente nuevamente para Unai Retrasando para Unai Unai para Nacho Martín A la izquierda Controla es Carlos Bravo Martín Mario, el canario que se va a celebrarlo al banquillo El primer gol del partido, minuto 10, el Real Madrid se adelanta De cabeza no llegó, que poquito faltó para que llegara Unai Jugada de estrategia que sorprendió por completo al conjunto extremeño Pero que no Ya está colocado nuevamente el Real Madrid y a tocar y avanzar metros Sotoca en labores defensivas aunque se dejó el balón atrás Detrás a Nacho Martín Aunque no controló como él quiere El central que acaba de entrar en el terreno de juego Buscaba en el balón profundidad para los extremeños Pero estuvo muy pero que muy atento Nacho Martín Que ha bajado ahora hasta esa posición de lateral derecho Recupera balón por tú El regate con ese detalle de tacón Juega por banda derecha ya Nacho Martín Para Sergio Martínez el autor del segundo tanto nuevamente Nacho Martín Balón en profundidad buscando a Miki con muchísima intención Piquito de la área está, puede buscar la llegada a Lungco Y era Carlos Bandera, perdón, no era Iván Fernández el que hacía ese Para Nacho Martín El lateral diestro buscando el balón en problemas Al conjunto local Va a recuperar Nacho Martín ahora en largo Buscando a Miki Vamos a ver si puede llegar el 8 De su posición como central Menos vistoso a lo mejor o menos protagonista en las acciones de momento Pero Nacho Martín ahí lo tiene En el que pone el centro con pierna derecha Ahí está el Que se está celebrando en Extremadura Hoy estamos en Cáceres Ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura Para el año 2016 En este estadio Príncipe Felipe Y ya varias en esa banda derecha Con muchísimo peligro El centro sin problemas ahora para la defensa del Real Madrid Aunque Nacho Martín decide muchísimo para construir juego Aunque hoy ante la presión del Real Madrid Está teniendo muchos problemas para encontrar líneas de pase libres Líneas de pase abiertas Y avanzar con peligro Juega Nacho Martín para Sotoca En Real Madrid Nacho Martín el que ha avanzado metros Apoya en Sergio Martínez Con Nacho Martín Banda derecha El centro Madre mía que mala suerte Y le ha dado la Se ha situado ahora en la banda derecha Ha cambiado la banda con Miki Que está situado en la izquierda 8 del Mérida Puede buscar el desborde Lo consigue finalmente Se marchó de Javi Noblejas Por banda derecha El centro al segundo palo Donde no hay nadie Y Nacho Martín Que la controla con el pecho Cede el esférico A Darío Hernández El portero del Real Madrid El dorsal número 13 Cosa que se ha hecho A eso faltando unos 15 minutos Para iniciar el encuentro Se han puesto a funcionar Los aspersores De este Ahora Bruno Cardoso Se apoya en largo En Joao Carlos Que ha bajado muy bien El balón Se ha girado muy bien La ha dejado de cara Para Mateus Fonseca Autor de dos goles De partido de cadetes Ha despejado El guardameta Del Sporting Ese córner El balón Lo va a pelear Bruma En la banda derecha Intenta ganar Bruma Por velocidad A David Portuondo Ojo al número 18 Del Sporting Que se marcha De Portuondo Aguantó muy bien Nacho Martín Las bicicletas de Bruma Recuperando el balón Jugando tranquilamente Con Cristian Parra No cayó en ningún momento En los engaños De ese número 18 Del Sporting De Lisboa Nacho Martín Que juega ya en corto Con Tabo Según entendió el colegiado Por David Portuondo Penalti Por tanto No pudo hacer nada Cristian Parra Le engañó muy bien El jugal En mitad de cancha Quería tocar Diego Moreno De cara para Miguel Herrán Retrasa a Miguel Para Nacho Martín De nuevo Miguel Abanda El Sporting de Lisboa Por allí llegó la jugada Del primer gol Ojo ahora que es Joao Carlos El que se apoya en corto En Alfonso Alfonso tira de nuevo Va a ganar la partida Unay Dejó a Unay Para Cristian Ojo al despeje de Cristian Que le ha caído Alfonso Se resbala Alfonso Ese balón Se lo van a acabar robando Entre Nacho Martín Y Taboada Al final ha habido falta de Alfonso Pero temprano Ya lo verán De momento Gana el Sporting Por un tanto a cero Estamos ya en el minuto 23 De esta primera mitad Juega el tapullo En Taboada Taboada Abogido para Javi Javi con Samañego Samañego abre para Miguel Herrán En el centro del campo Juega con Nacho Martín Intenta ganar campo Nacho Encuentra por dentro A Taboada Lo gana Rodolfo de cabeza Lo intenta bajar Alfonso La acaba dominant A buscar de nuevo Mateus A Beto Que cae muy bien A la sexta mitad Alfonso se ha marchado A la derecha Saca ya Nacho Martín Se apoya En Martín Mario Nacho Martín Para Portuondo Salen rapidísimo Tanto Yao Carlos Como Alfonso Como Mateus Fonseca Como Bruma Muy atento siempre Beto Ese tipo de acciones Para tocar de cara Para sus compañeros Juega el Real Madrid A la derecha Para Plaza Plaza Retrasa Para Nacho Martín Nacho Martín Abre hacia la Ahora Luis Miguel Ramis Pero ha robado de nuevo El Sporting Vuelve Bruma Intentaba Bruma Jugar con Rodolfo Que la había doblado Le cae el rechazo Le cae el rechace Al 9 Estamos en el 9 Juega ya Plaza Se apoya Plaza Miguel Herranz Saca Rodolfo Quería controlar Mateus Le han robado el esférico Entre Nacho Martín Y Bravo Al final está Boada El que domina el esférico Al suelo Airosa Para recuperar Un balón No para de trabajar Ese número quinto Del Sporting del Un solo cambio Por tanto ha hecho De momento Luis González Tres ha hecho ya Luis Miguel Ramis Dos en el descanso Gesé Y Martín Mario Bravo Que acaba de salir Hace apenas unos minutos Ahora es Ié El que se incorpora Al terreno de juego Por el autor del gol Del conjunto Luis Boeta Por Alfonso Se marcha Ié Al extremo derecha Se queda aquí Bruma En la izquierda Juega Miguel Herranz Con Nacho Martín Nacho Martín Jugando con calma Y Eé Solos dentro del área Cortado Muy bien Portugondo Ese centro de Bruma Vuelve ahora a la carga Bravo por dentro Para Diego Moreno Recupera Martín Mario El balón Toca de cara Para Nacho Martín Frena un poquito El esférico Nacho Se apoya de nuevo En la derecha Sporting de Lisboa Los dos primeros De cada grupo Jugarían las semifinales Ojo porque vuelve a la carga El Sporting Por medio de Mateus El balón de Mateus Para Bruma Cierra muy bien Nacho Martín Al jugador Del Sporting Ojo ahí Juega tabuada A la derecha Para Nacho Martín Nacho con Miguel Se ha llevado ahora Un auténtico jarro De agua fría Con el gol A aceptar Contrar ese primer balón Le cae a Mateus Mateus combina Con Beto Beto la deja Para Ie Ie para Mateus Recupera el Real Madrid Quiere jugar A sus casas Muy buen partido De fútbol El que estamos viendo Muy entretenido Con muchas alternativas Estaba intentando Le cerró Muy bien Esa opción Mané Arranca Bruma De nuevo Por la izquierda Se apoya En Antoniño Antoniño de nuevo Para Bruma Que quiere ganar La línea de fondo Le cierra muy bien El paso una vez más Nacho Martín Enviándole hacia el córne Ojo ahora Al autopase de Bruma No consigue marcharse Saca rápido Rodolfo Para Mané Ojo a Mané Que va a intentar Adentrarse dentro del área Le van cerrando Primero Castaño Y luego Nacho Martín Y Nacho Martín Al suelo Frenando a Mané Pero consigue rehacerse El jugador del Sporting Deja el valor en la frontal Vido por Rafa Está teniendo Gesé Suerte de cara Al gol Sin duda Se lo anda Rodolfo en corto A Mané Que vino al apoyo Se marcha Bruma Por la banda Hacia él Va el balón Va a llegar Bruma De nuevo A enfrentarse Esta vez es Bravo No es Nacho Si era Nacho Martín De nuevo No consigue superar Bruma En ningún momento A Nacho Martín Que le está cerrando La puerta Casi se cuela El despeje De Rodolfo En la portería De Rafa Que la tiene que alejar Con las dos manoplas Hacia la banda Izquierda Presionando El Real Madrid Intentando evitar La salida De ese balón De ese balón Por parte Del Sporting Lo acaba Ganando Nacho Martín De cabeza Al esferio De puerta Estamos en el tiempo De descuento Sigue el empate A dos En el marcador Del municipal De Miajadas Y un golazo De Taboada Empató Beto Y Diego Moreno Ha hecho en el descuento El 2 a 3 Con el que llegamos Al final De este Partido